familia. Ese es esto. A mí me gustó. Y pienso que está bien. Ya no hay que estar haciendo culto a la figura, a la persona. El funcionario lo que tiene que hacer es un trabajo. A usted lo pusieron para hacer un trabajo, haga un trabajo y no robe. Y no robe, porque a la corta o a la larga olvides que vendrá la auditoría, que vendrá la cámara de cuentos, digo, de cuentas. Bueno, entonces después usted se ve envuelto en cosas. Haga un trabajo. Por ejemplo, yo tengo a alguien que siempre recuerdo que estuvo en el Instituto de Seguros Sociales, el IDSS.